Vamos a continuar con más informaciones, ¿verdad? Tenemos que hablar de la selección sub-23 de béisbol que sigue su preparación en la ciudad de Las Tablas, allá en el estadio Roberto Flacobala Hernández. Tengo que decir que quedé gratamente sorprendido, estuve por allá en días pasados. Qué bien que están cuidando el estadio. Yo estoy acostumbrado a llegar a estadios aquí en Panamá y que estén en mal estado, la grama mal mantenida, pero lo vi en perfectas condiciones, lo están cuidando muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuando hay voluntad y se quiere hacer las cosas bien, esos son los resultados. La verdad es que en muy buen estado, el estadio Roberto Flacobala Hernández, allá está entrenando la selección sub-23 de béisbol que nos va a representar en el mundial de esta categoría en México. A partir de la próxima semana, este torneo arranca el 23 de septiembre. Un torneo que usted podrá disfrutar por esta pantalla de Next. Canal 21. Nosotros sí la estamos votando por la cerca, no por la ventana. Estamos metiendo cuadrangulares, vuelas cercas. Pero bueno, allá estuvimos. Conversamos un poquito con Aníbal Reluz, el gerente de la Federación Panameña de Béisbol, ahí contándonos un poquito sobre la logística. Todavía no tenían claro cuándo van a viajar. Falta un recorte, porque de los que van a viajar son 24. Hay 25 peloteros, tienen que viajar 24. Falta un recorte. Hablamos con Rafael Medina, el coach de Picheo y que está a cargo, junto con Cristóbal Girón, a cargo de esta selección. Vamos a escuchar lo que nos dijo el ex Grandes Ligas Panameña. Bueno, el entrenamiento, la verdad, lo hemos hecho bastante bien. El único detalle ha sido el obstáculo con algunos de los muchachos que han tenido diferentes cuestiones, problemas de trabajo, problemas, algunos que ya tenían cuestiones de becas, que no pudieron asistir a los entrenamientos. Pero lo demás, o sea, hemos tenido el estadio aquí del Flacobala Hernández, bastante, las prácticas han sido bastante buenas. Ahora este último día que no ha estado lloviendo un poquito, pero aparte de eso, muy bien, muy bien. El equipo ha entrenado fuerte, se ha podido hacer de todo. El equipo se ve bastante bien. Está listo. Tenemos, vamos a añadir tres lanzadores que vienen de ligas menores y un jugador de cuadro. Así que yo creo que tenemos un equipo que vamos a hacer un buen trabajo allá en México. Bueno, el objetivo de nosotros es ir y llegar y meternos en la segunda ronda, clasificar para quedar en los cruces y buscar los primeros lugares. O sea, que siempre ese es el objetivo. Sabemos que no es fácil, pero equipos como Colombia, Nicaragua, todos los que están en nuestro grupo van a tratar de llevar peloteros profesionales. Tenemos un equipo de Corea, de Asia, que sabemos que tiene calidad. Pero, bueno, tanto uno como jugador, como técnico ha ido a estos torneos y sabemos que no es fácil, pero nosotros también tenemos calidad. El equipo se ha entrenado por más de un mes y estamos preparados para ese torneo. Bueno, yo pienso que el picheo, en lo que hemos visto aquí, pensamos que es una de las armas fuertes del equipo. Tenemos buenos lanzadores, muchachos que han tenido ya torneos internacionales, que han tenido sus experiencias como profesionales. Y yo pienso que pensamos todo, creemos en que nuestro picheo va a hacer el trabajo y hacer las carreras necesarias.